La neurociencia del consumidor es un campo emergente que se ha desarrollado en los últimos años y que busca entender cómo el cerebro humano procesa la información relacionada con el consumo y cómo esta información influye en la toma de decisiones de compra. En este sentido se basa en la investigación de la actividad cerebral para comprender mejor los procesos mentales que ocurren durante la toma de decisiones de consumo. Este campo ha surgido como respuesta a la necesidad de comprender el comportamiento del consumidor de manera más profunda y precisa. La investigación en esta área ha revelado que la toma de decisiones de compra es mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente, entendiendo que existen muchos factores que influyen en esta, desde la experiencia previa, las emociones y los sentimientos, hasta el contexto social y cultural. Para lograr sus objetivos, la neurociencia del consumidor utiliza múltiples técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional, la tomografía de emisión de positrones y la electroencecolografía, entre muchos otros dispositivos, los cuales permiten medir la actividad cerebral en tiempo real, mientras los sujetos son expuestos a estímulos relacionados con el consumo, como anuncios publicitarios en bases de productos y experiencias de compra. Estas técnicas proporcionan a los investigadores información detallada de cómo el cerebro procesa y responde a dichos estímulos y cómo esta respuesta influye en las decisiones de compra. La neurociencia del consumidor es un campo emocionante y prometedor que tiene el potencial de transformar la forma en que entendemos y abordamos el comportamiento del consumidor, proporcionando luz a la comprensión de los procesos mentales que subyacen a la toma de decisiones de compra que pueden ayudar a las empresas, las marcas y los profesionales del marketing a diseñar estrategias más efectivas y a ofrecer experiencias de consumo más satisfactorias para los consumidores. Gracias por ver el video. ¡Gracias para ver el video! ¡Gracias para ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!